Juan Eri. De Hermanos Grimm. Audiolibro 1 de 1. A menudo cuando iba con los demás campesinos a la ciudad estos se burlaban de él y le preguntaban por qué no tenía hijos. Una vez se puso muy fuso muy furioso y cuando llegó a su casa dijo. Yo quiero tener un hijo. Aunque sea un erizo. Su mujer entonces tuvo un hijo que era de mitad para arriba un erizo y de mitad para abajo un niño, y cuando vio a su hijo se asustó mucho y dijo. ¿Lo ves? Nos has echado encima una maldición. Entonces dijo el marido. Ya no sirve de nada lamentarse, tenemos que bautizar al niño, pero no podemos darle ningún padrino. La mujer dijo. Y tampoco podemos bautizarlo más que con el nombre de Juan Mierizó. Cuando estuvo bautizado dijo el cura. A este con sus púas no se le puede poner en una cama como es debido. Así que le prepararon un poco de paja detrás de la estuza y acostaron allí a Juan Mierizó. Tampoco podía alimentarse del pecho de la madre, pues la hubiera pinchado con sus púas. Así, se pasó ocho años tumbado detrás de la estufa, y su padre estaba ya harto de él y deseando que se muriera. Pero no se moría, y allí seguía acostado. Ocurrió entonces que en la ciudad había mercado y el campesino quiso ir. Entonces le preguntó a su mujer que quería que le trajera. Un poco de carne y un par de panecillos que hacen falta en casa, dijo ella. Después le preguntó a la criada y ésta le pidió un par de zapatillas y unas medias de rombos. Finalmente dijo también. ¿Y tú qué quieres, Juan Mierizó? Padrecito, dijo, tráeme una gaita, anda. Cuando el campesino volvió a casa le dio a su mujer lo que le había traído. La carne y los panecillos. Luego le dio a la criada las zapatillas y las medias de rombos, y finalmente se fue detrás de la estufa y le dio a Juan Mierizó la gaita. Y cuando Juan Mierizó la tuvo dijo. Padrecito, anda, ve a la herrería y encarga que le ponga herraduras a mi gallo, que entonces me marcharé cabalgando en él y no volveré jamás. El padre entonces se puso muy contento porque iba a librarse de él e hizo que erraran al gallo, y cuando estuvo listo Juan Mierizó se montó en él y se marchó, levándose también cerdos y asnos, pues quería apacentarlos en el bosque. Una vez en él, sin embargo, el gallo tuvo que volar con él hasta un alto árbol, y allí se quedó, cuidando de los asnos y los cerdos, y allí estuvo muchos años, hasta que el rebaño se hizo grandísimo, y su padre no supo nada de él. Y mientras estaba en el árbol tocaba su gaita y hacía una música muy hermosa. Una vez pasó por allí un rey que se había perdido y oyó la música. Entonces se quedó muy asombrado y envió a un criado a que mirara de dónde procedía la música. Este miró por todas partes, pero lo único que vio fue, arriba en el árbol, un pequeño animal que parecía un gallo con un erizó encima y que era el que tocaba la música. Entonces el rey le dijo al criado que le preguntara por qué estaba allí y si no sabría cuál era el camino para volver a su reino. Juan Mierizó se bajó entonces del árbol y le dijo que le enseñaría el camino si el rey le prometía por escrito que le daría lo primero con lo que se encontrara en la corte real cuando llegara a casa. El rey pensó. Eso puedes hacerlo tranquilamente, pues Juan Mierizó no entiende y puedes escribir lo que tú quieras. El rey entonces cogió pluma y tinta y escribió cualquier cosa, y una vez hecho esto Juan Mierizó le enseñó el camino y llegó felizmente a casa. Pero a su hija, que le vio llegar desde lejos, le entró tanta alegría que salió corriendo a su encuentro y le besó. Él se acordó de Juan Mierizó y le contó lo que le había sucedido y que le había tenido que prometer por escrito a un extraño animal que iba montado en un gallo y tocaba una bella música que le daría lo primero que se encontrara al llegar a casa, pero que como Juan Mierizó no sabía leer, lo que había escrito realmente era que no se lo daría. La princesa se alegró mucho y dijo que eso estaba muy bien, pues jamás se hubiera ido con él. Juan Mierizó, por su parte, siguió apacentando los asnos y los cerdos y siempre estaba alegre subido al árbol y tocando su gaita. Y sucedió entonces que pasó por allí con sus criados y sus alfiles otro rey que se había perdido y no sabía volver a casa porque el bosque era muy grande. Entonces oyó también a lo lejos la bella música y le preguntó a su alfil qué sería aquello, que fuera a mirar de dónde procedía. El alfil llegó debajo del árbol y vio arriba del todo al gallo con Juan Mierizó encima. El alfil le preguntó qué era lo que hacía allí arriba. Estoy apacentando mis asnos y mis cerdos. ¿Qué se os ofrece? El alfil dijo que se habían perdido y no podrían regresar a su reino si él no les enseñaba el camino. Entonces Juan Mierizó se bajó con su gallo del árbol y le dijo al viejo rey que le enseñaría el camino si le daba lo primero que se encontrara en su casa delante del palacio real. El rey dijo que sí y le confirmó por escrito a Juan Mierizó que se lo daría. Una vez hecho esto Juan Mierizó se puso al frente montado en el gallo y le enseñó el camino, y el rey regresó felizmente a su reino. Cuando llegó a la corte hubo una gran alegría. Y el rey tenía una única hija que era muy bella y salió a su encuentro, se le abrazó al cuello y le besó y se alegró mucho de que su viejo padre hubiera vuelto. Le preguntó también que donde había estado por el mundo tanto tiempo y el entonces le contó que se había perdido y a punto había estado de no volver jamás, pero que cuando pasaba por un gran bosque un ser medio erizó, medio hombre que estaba montado en un gallo subido a un alto árbol y tocaba una bella música le había ayudado y le había enseñado el camino, y que él a cambio le había prometido que le daría lo primero que se encontrara en la corte real, y que lo primero había sido ella y lo sentía muchísimo. Ella, sin embargo, le prometió entonces que, por amor a su viejo padre, se iría con él si iba por allí. Juan Mierizó, sin embargo, siguió cuidando sus cerdos, y los cerdos tuvieron más cerdos y estos tuvieron otros y así sucesivamente, hasta que al final eran ya tantos que llenaban el bosque entero. Entonces Juan Mierizó hizo que le dijeran a su padre que vaciaran y limpiaran todos los establos del pueblo, que iba a ir con una piara de cerdos tan grande que todo el que supiera hacer matanza tendría que ponerse a hacerla. Cuando su padre lo oyó se quedó muy afligido, pues pensaba que Juan Mierizó se habría muerto ya hacía mucho tiempo. Pero Juan Mierizó se montó en su gallo, condujo los cerdos hasta el pueblo y los hizo matar. ¡Uf, menuda carnicería! Se podía oír hasta de dos horas de camino de distancia. Después dijo Juan Mierizó. Padrecito, haz que hierren de nuevo a mi gallo en la herrería y entonces me marcharé de aquí y no volveré en toda mi vida. El padre entonces hizo que erraran al gallo y se alegró mucho de que Juan Mierizó no quisiera volver. Juan Mierizó se fue cabalgando al primer reino. Allí el rey había dado orden de que se llegaba uno montado en un gallo y con una gaita, dispararan todos contra él y le golpearan y le dieran cuchilladas para que no llegara al palacio. Cuando Juan Mierizó llegó se abalanzaron sobre él con las bayonetas, pero él espoleó a su gallo, pasó volando sobre la puerta del palacio y se posó en la ventana del rey y le dijo que le diera lo que le había prometido o de lo contrario les quitaría la vida a él y a su hija. El rey entonces le dijo a su hija con buenas palabras que tenía que marcharse con él si quería salvar su vida y la suya propia. Ella se vistió de blanco, y su padre le dio un coche con seis caballos y unos magníficos criados, dinero y enseres. Ella se montó en el coche y Juan Mierizó se sentó con su gallo a su lado. Luego se despidieron y se marcharon de allí, y el rey pensó que no volvería a verlos. Pero no sucedió lo que él pensaba, pues cuando estaban ya a un trecho de camino de la ciudad Juan Mierizó la desnudó y la pinchó con su piel de erizó hasta que estuvo completamente llena de sangre. Este es el pago a vuestra falsedad. Vete, que no te quiero, le dijo, y la echó de allí a su casa, y ya estaba ultrajada para toda su vida. Juan Mierizó, por su parte, siguió cabalgando en su gallo con su gaita hacia el segundo reino, a cuyo rey le había enseñado también el camino. Este, sin embargo, había dispuesto que si llegaba alguien como Juan Mierizó le presentaran armas y le dejaran flanco el paso, lanzaran vivas y le llevarán al palacio real. Cuando la princesa le vio se asustó, pues realmente tenía un aspecto extrañísimo, pero pensó que no quedaba más remedio, pues se lo había prometido a su padre. El rey entonces le dio la bienvenida a Juan Mierizó y éste tuvo que acompañarle a la mesa real, y ella se sentó a su lado, y comieron y bebieron. Cuando se hizo de noche y se iban a ir a dormir a ella le dieron mucho miedo sus púas, pero él le dijo que no temiera, que no sufriría ningún daño, y al viejo rey le dijo que apostara cuatro hombres en la puerta de la alcoba y que encendieran un gran fuego, y que cuando él entrara en la alcoba y fuera a acostarse en la cama se desprendería de su piel de erizó y la dejaría a los pies de la cama. Entonces los hombres tendrían que acudir rápidamente y echarla al fuego y quedarse allí hasta que el fuego la hubiera consumido. Cuando la campana dio a las once entró en la alcoba y se quitó la piel de erizó y la dejó a los pies de la cama. Entonces entraron los hombres y la cogieron rápidamente y la echaron al fuego, y cuando el fuego la consumió él quedó salvado, echado allí en la cama como una persona normal y corriente, aunque negro como el carbón, igual que si se hubiera quemado. El rey envió allí a su médico y le limpió con buenas pomadas y le untó con bálsamo, y entonces se volvió blanco y quedó convertido en un joven y hermoso señor. Cuando la princesa lo vio se alegró mucho, y se levantaron muy contentos y comieron y bebieron y se celebró la boda, y el viejo rey le otorgó su reino a Juan Mierizó. Cuando habían pasado ya unos cuantos años se fue de viaje con su esposa a la casa de su padre y le dijo que era su hijo. El padre, sin embargo, le contestó que no tenía ninguno, que solamente había tenido uno una vez, pero que había nacido con púas como un erizó y se había marchado por esos mundos. Él entonces se dio a conocer y el anciano padre se alegró mucho y se fue con él a su reino. Hace muchos años vivía un rey y una reina, que decían todos los días. Audiolibro generado por Leer con los oídos Leer con los oídos Leer con los oídos